Giuseppe Di Stefano es famoso en los principales teatros de ópera, así como en las principales salas de concierto de Europa y América. Hablando sobre un concierto que ofreciera el año pasado, el diario New York Times dijo, hay que oírlo interpretar las canciones napolitanas. Su voz las eleva a alturas sublimes, y es precisamente una canción napolitana la que Giuseppe Di Stefano nos ofrece ahora acompañado por la gran orquesta General Motors del maestro Lavista, Corel Grato de Cardilo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.